¿Quieres volver a mí? Es imposible ¿Quieres que te perdone? No te perdono Tú llenaste mi vida de una tristeza Solo has dejado en mi alma un dolor Solo has dejado en mi alma un dolor El amor que tú brindas no vale nada Es un amor sin precio y sin valor Eres como una brisa que lleva el viento Sos un cuerpo sin alma y sin corazón Sos un cuerpo sin alma y sin corazón Por culpa de tu orgullo estás sufriendo Y reniegas de mí no hay razón Remedio ya no hay, ya está muy tarde No busques alivio a tu dolor No busques alivio a tu dolor